este 16 minutos, no pero no fue mucho ese era mío de lejos lo rápido camarón con mostaza con mostaza, camarón hago bastante, hago bastante con mostaza pero es que la llana está ocupando el fuego ahí está esa otra, solo la enchuflan y ya camarón así rápido ve, solamente solamente lo prepara y después yo me quedo meneando pero chile con huevo o sea si combina y es rico pero no, sin chile camarón así como mostaza no sea mala onda, que le cuesta le digo yo a Armando vení vení rápido a menos que no haga los sobres que hago todos los años no, 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 este, vaya, vaya, vaya a prepararlos tómese su tiempo este, conectar esa bolada ahí esas bichas quieren que le cocine, ustedes dicen no hombre, esa bolada, esa bolada conectarle en el gas y usted va a hacer los huevos no, eso necesita, no, necesito ver como van las bichas con los sobres ya vengo, es que un cocinse conmigo vaya, vaya rápido y viene a hacerlo ay, ay, ay qué pasó ay, la pobreza pobreza, yo no soy pobre ay, calmate ricachona ricachona, porque estoy rica ay, no sé yo bueno, hay que preguntar ay, hay que preguntar a quién le van a preguntar a los siete a los siete no, no, son siete, son cinco bueno, seis ay, ay, ay ahora ya se incluyeron no, no entendiste pues que se incluyeron, mira mira pues vaya dame una mordida ¿a dónde? en la tortilla no, pero si no si, ahorita van a preparar esto ¿para qué? ¿ah? no, ve usted bicho no le pone a mente la vida ¿ah? ¿quién? ¿ustedes pues? ¿por qué? ¿por qué? no, usted ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no, yo sí yo sí estuve ayudando ¿por qué? ¿por qué? no, no he dicho eso mira Armando Armando, ¿sabe qué? el loco se hace mira dice voy a poner el sonido para probarlo ¿y qué? para estar ahí paradito poniendo música mira ¡buena! ya no tengo que poner música bien, bien vamos a perrear vaya bien está diciendo esta naca que Julio tiene que ser como ella no lo que yo le estoy diciendo que ahorita no es hora de comer y ciertas personas y ciertas personas andan con tortillas ahí en la mano dame vos ah, pero es es una que andan pidiendo una mordida ajá ay, la pobreza no me va a comer gorda mira como es el novio ahí la está apoyando ¿verdad? yo soy novio de Julio mamá ¿aquella no está apoyando? no, yo a Julio estoy defendiendo ahorita ahí, ahí ¿qué ves que la hermana anda comiendo pues? no ah, pero bien está criticando al bicho pero bien está comiendo tortillas chulo ella ay, calmate no, la hueva si le hace daño ahí así y vos ¿qué andas comiendo? ¿qué joder andas comiendo pues? tortillas también ¿ah? dame 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 ¿no que nos es tu amigo pues? dame ¿no que nos es tu amigo pues? ¿y qué le echaste vos también a la tuya si sabes que que te hace daño comer grasa y todo eso es que esto no es solo mayonesa le eché pero es malo pero al menos le hubieras echado algo más no, todas maneras decir que no es tu amigo pues ¿de qué te preocupas? ¿de qué te preocupas? si me muero ¿por qué vos sos? ¡Ela! ¡Mi amigo! ¡Ela Nayeli! sos mi amigo y vos me querés mucho te querías Nayeli qué bonita soy ay, un bofe no comas muchas cosas que te pueden ser tan solo te hiciste amiga de camarón otra vez y te quedaste en amistad conmigo disculpa yo te estoy hablando y no andes comiendo cosas que te hacen daño te digo de verdad no, ya no quiero gracias es que no, de verdad en serio no te hace daño eso es que por la cosa no por eso te preguntaba no, yo te preguntaba porque en realidad eso es como manteca y vos sabés que es manteca y como se ven cuando pero si es manteca que sea miele si es marica decís que me miro rica así como dijiste que el día decís por hermano decís que pero yo sé que me miro bueno me envíes a tener una policía que soy una exquisita mujer jugosa no es que no eres así marica me veo linda no, literal no te queda ah, pero es que no es de eso ah decile decile, decile, decile camarón decile, decile camarón decile, decile decile, decile yo sé que me miro linda yo sé que me miro rica no, es que estamos diciendo yo voy a hacer su intelecto vení, vení ahí ayúdame está hablando solo cosas mentas no, 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 neta no hermano no me va a defender a mi nunca, usted sabe no no, no no, no, no a ver qué onda quizás una mosca le he metido antes que nada te quiero felicitar fíjate ¿por qué? venga la calma está hermano ¿por qué camarón? si dale la mano estrecha vení te quiero felicitar porque te contuviste y eso quiere decir que sí estás haciendo cambiar no, es que fíjate que sí porque la verdad sí me enojó y sí quería decir que no estaba en la cara porque no estaba en la cara y pero hasta los ojos tenía rojo esta mujer quería chillar de cólera que es tan grande lo tenemos sino que cuando a mí es por ejemplo cuando le llena y me enoja o sea no lloro bueno cuando me ha pegado no lloro porque me duele sino que lloro de cólera de rabia que quisiera hacer muchas cosas entonces te voy a decir una cosa chivo felicidades te contuviste y te aguantaste y no dijiste nada mejor porque aquí tenía una cosa otra cosa que te quiero decir vaya lo que dije de las cosas y todo eso vaya cuando dijiste de la chaqueta la chaqueta o sea sí sentí como como feo pero yo te conozco entonces te conozco pero así como así como mejor no dije porque te fijaste que en el momento no dije nada solo me la tragué y no dije nada pero pero porque te conozco gracias por como decimos chunguear por hacer sentir así o sea sentir mal y toda la cosa como sea porque vos sabes igual cuando yo le digo a ustedes que como voy a gastar yo así con todos ustedes es show porque yo sé que usted sino que es la realidad es la realidad pero porque yo con camarón no porque yo con camarón bromeo bien pensado y o sea este yo como me va a doler gastar algo en él si él hace mucho por todos nosotros entonces entonces como te digo vaya lo de la chaqueta sí sí sentí de verdad así como como porque ajá pero pero al final al final si se siente mal uno pero al final dice así es ella o así es como bromea a ella si me entiendes va entonces lo mismo pasó como usted ahorita lo que dije del ejemplo de su escritor y todo eso te hizo te incomodo porque te incomodo pero al final sabes de que a ti soy yo y también sabes de que es una lección para vos verdad entonces por ese lado te felicito porque porque a este lado y así debe de ser o sea te contuviste como se me notaba debo no es que te digo que mamá de verdad y ahora ella lo superó si ahorita hasta la cara le cambió ya no es que si estoy tratando yo le dije que iba en serio camarón que no no pero si porque yo en ese momento quería decirle un montón de cosas al camarón pero yo dije no y hasta yo ni hubo un momento que me quería cuando dije yo cuando le dije la hueva fue que le secretaba ajá la hueva ajá la hueva le dije ah porque ella dijo que a defenderme iba verdad y entonces dijo a defenderme iba pero yo no le digo nada porque le dije a la hueva acabémosla le dije yo a la hueva eso fue lo que le dije para que yo sacara no acabándolo porque estábamos en el momento de acabación ajá pero para que y entonces y entonces y entonces ya después le dije la hueva y era también una prueba a ver que tanto caía pero no llega felicidades vos estás cambiando no como otras que dice que dice que muy para no no pero yo camarón a él le contó o sea fíjate que yo puedo tener mi modo feo y todo pero o sea como te lo explico digamos que a pesar que ahora tengo posibilidad de comprar ropa más mejor yo no paso de ir a comprar cara suena re tacaña para comprar algo para ella para mí si me duele porque depende los zapatos los que compré los compré porque me voy a mandar esta Nayeli es bien contradictoria porque gasta en cosas innecesarias eso es lo que tiene ella por completo pero a la hora de comprarse algo para ella a las 30 dolares un día que estábamos en Primark que iban los zapatos filas que eran buenos para hacer ejercicio y todos le dije yo Nayeli estos zapatos son buenos para hacer ejercicio son suaves no pesan nada y todo eso que valían 30 valían 30 y dijo las 30 dolares dijo y 30 dolares paga por ir a tacos por ir hasta mucho más en los tiempos de antes no en aquel día que de maje me fui y se va a chocar los filas ajá y arriesgando imagínate imagínate cuánto voy a pagar los dos choques más lo que pague para ir de maje allá es lo que te digo dentro de esos los gastos innecesarios que ya te estoy diciendo ajá pero no pero ahora ya no ya no voy a pagar si si que policía ey vos que onda chas pupa esta bicha ya raste esta burlando algo algo tiene en contra de mí esta mujer soltalo vecino soltalo 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 que vos cuando la nadie cuando ustedes dos estaban hablando estaban las que lo que dice esta mujer que le cae mal la risa burlona burlona y me acuerdo que él en vivo yo ah si es cierto pero es que ese día su amarón ya fue pasado y yo no voy a volver a la calle si quieres estar bien consigo misma tenés que dar el paso yo ya hice mi trabajo camarón yo ya hice mi parte y lo que pasó pero camarón no fue en video pero fue sincero aunque le gusta aunque le gusta que no fue por compromiso o no quiere llorar otra vez no yo no voy a chillar ahora y por qué pues es que ando bien sentimental no pues si pues si es que eso pasó en video y también una disculpa en video no cae mal no no fue en vivo fue en vivo ah fue en vivo no tampoco no pero ese día ya no fue en vivo ajá Bessy venga Bessy Bessy vení vení bueno dice que ella no lo tomó no es que si lo tomó yo se lo tomó la que la que ella no porque o sea como le digo a camarón más que nadie le consa que ese día yo no estaba bromeando ni con eso vaya vaya entonces vamos a ver aquí viene la Bessy y aquí va ahí pónganse ahí ahí esta niña se enojó conmigo desde el video pasado y no me quiere hablar miren o sea que también se han burlado de usted si conmigo y ver a mi hijo los burlales y ríos y ríos pero a mí no me voltea a ver pensando está en la paca de ropa jajaja en eso andan pensando en la paca de ropa jajaja esas boladitas tan chivas del trabajo La que le mandó a comprar cama. No, pero sí. No, no, la verdad que fíjate que eso estábamos comentando con los bichos. De que como es tu modo, esperábamos una reacción. Una reacción. Porque para lo que estaba diciendo Camarón Créme, entonces yo me contuve. Y te fijaste que cuando yo terminé, o sea, cuando terminamos de hablar y todo. Vaya, chivo, después yo empecé otro video, ¿te acordás? Sí. Y yo les empecé a hablar a los bichos. Porque también yo ya reflexioné y dije que digamos que por ahí me promenejo con vos. ¿Por qué voy a ir donde la avia a desquitarme lo que yo tengo con vos? No, un ejemplo. Porque obviamente la otra persona no se merece que yo me vaya a desquitar. No, porque tampoco vale la pena, o sea, ni es justo que yo vaya a desquitarme con otra persona. Es que así como vos tenés que diferenciar el problema. Entonces, si vos sabés que con cierta persona has tenido problemas, Obviamente no por tu enojo, los demás van a pagar. O sea, por el enojo de esa persona los demás van a pagar. Por eso te digo, y o sea, con Camarón así fue que, o sea... Porque después no vas a estar solo emproblemada con la persona que te hizo las cosas, sino que con todos los que vos te han desquitado. No, por eso te digo, yo me enojo con Camarón y cuando ya empecé otro video, yo me puse a hablar con la garganta y todo. Y ahí cuando lo que estaba. Y vaya, o sea, porque como te digo, no es justo que digamos que porque yo me enojo con vos, voy a ir a desquitarme enojo con la garganta. Va, desquitarte con Camarón porque el teléfono... No, es un ejemplo. Ah, vaya. Venga, besi. ¿Qué pasó, pues besi? No, pues aquí le hablo yo, aquí le hablan. Vaya, aquí va mi trabajo, permítame, permítame. Vaya, 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 vaya. No tengo tiempo, pero ni modo. Vaya, vamos a regresar al siguiente video. Permítame, permítame, regresamos al siguiente video. Vaya.